8 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Ampliación de Noticias, hoy es sábado 28 de diciembre. Está con nosotros la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días. Vamos a conversar y seguir revisando, lo hemos hecho más temprano con la Ministra de la Producción, este último decreto de urgencia que se ha adoptado, se ha tomado la decisión de publicarlo, que promueve la actividad agraria, pero también promueve la mejora laboral para los trabajadores de este sector agrícola, agropecuario, pero además lo amplía a otros horizontes. Permítanos, Ministra, más bien un momento para conversar con la Ministra de Trabajo, la señora Silvia Cáceres, que vía telefónica conversa con nosotros a propósito de esta situación de precariedad laboral en ámbitos que se supone deberían ser más seguros, el de, por ejemplo, esta conocida franquicia de comida rápida que opera en nuestro país. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ricardo. Buenos días a los oyentes de RPP. ¿Qué decisión se ha adoptado en el Consejo de Ministros, en su sector, respecto a esta realidad dolorosa para los peruanos de precariedad laboral en ambientes que suponíamos, por la formalidad y por formar parte de una franquicia internacional, deberían ser más seguros? Bien, hemos aprobado en el Consejo de Ministros el día de ayer tres medidas fundamentales en el marco de un decreto de urgencia que próximamente será publicado. La primera de las medidas consiste en hacer más drásticas las sanciones ante incumplimientos manifiestos e irresponsables de parte de algunos empresarios que exponen, como bien dices, a los trabajadores a situaciones de abuso. Estas medidas más drásticas, estas sanciones más drásticas, consisten en sumar a la sanción de la multa el cierre del establecimiento, el cierre del área en la que se hizo producido un accidente fatal. Y esto porque la capacidad disuasiva del Estado, la capacidad disuasiva de la inspección de trabajo, tiene que fortalecerse porque lo que está detrás del cumplimiento de cada norma son las vidas de nuestros trabajadores, es la salud de nuestros trabajadores y desde esa convicción están fortaleciéndose estas medidas de sanción. La segunda línea también tiene que ver con la sanción y es la modificación al tipo penal. El atentado contra la seguridad y salud de los trabajadores, cuando se producen accidentes, tenía en el tipo penal como requisito previo que hubiese sido visitado el establecimiento o la empresa por la inspección de trabajo. De modo que está en una realidad en la que 2.700.000 empresas están registradas como tales. La posibilidad de que la inspección de trabajo llegue a alguna de ellas en algún momento del año remota, con lo cual este requisito en la práctica hacía imposible que se pudiera responsabilizar penalmente a un empresario irresponsable por el no cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y el otro bloque o el otro componente de este decreto de urgencia es el presupuestal. Poco podemos apuntar, poco podemos avanzar en fiscalización y capacidad disuasiva, incluso en prevención, si es que no tenemos un sistema de inspección fortalecido y la medida que se ha dado es aprobar hasta 43 millones de soles para el próximo año en adición al presupuesto de la Zunafil a efectos de intensificar las inspecciones preventivas y de sanción a las actividades en las que están más presentes los accidentes. Sí, lamentablemente tienen que haber muerto dos jóvenes para atender ese reclamo de Zunafil que nos parecía en algún momento absurdo que desde el Ministerio de Trabajo se tuviera, algunos consideran la principal labor, la de fiscalización laboral, desatendida de esa manera, que tiene que corregirse ahora drásticamente. En realidad tenemos que señalar que el fortalecimiento de la inspección de trabajo es un proceso que no empezó hoy, estimado Ricardo. En el año 2016-2017 se dan las primeras medidas de fortalecimiento duplicando prácticamente el número de inspectores y alcanzando a la fecha 20 regiones cubiertas con el sistema. En el 2016 apenas llegamos a un tercio del país. Este fortalecimiento está en curso. Lo que pasa es que ahora estamos intensificando ese proceso de fortalecimiento para llegar a más trabajadores, para proteger a nuestros trabajadores a nivel nacional y lo que estamos ahora asistiendo es a una voluntad política firme de nuestro gobierno en ese sentido. Muy bien, ministra. Para terminar, este cierre de los espacios donde se produzcan este tipo de accidentes ¿alcanza a esta empresa? ¿alcanza a todo el local? ¿alcanza a los demás locales parte de la misma franquicia? Tenemos que distinguir que las normas entran en vigor al día siguiente de su publicación. Todos los actos, todos los accidentes que hubiesen ocurrido con alteración se rigen por las normas que ya preexistían, pero lo importante es la señal. Tenemos que trabajar, y lo decías hace un momento, en una cultura de prevención de riesgos. Se ha normalizado ver situaciones, ver a nuestros hijos, ver a nuestros hermanos primos trabajando en condiciones no precarias porque la necesidad de trabajar prevalece al cuidado de nuestras propias vidas. Entonces, la primera responsabilidad es la de los empresarios. Tomar conciencia de hacerse responsables que hacer empresa en nuestro país no tiene que costar vidas humanas. En segundo orden, la inspección de trabajo y la autoridad de trabajo y los municipios y los gobiernos regionales, porque todos, como autoridades, tenemos funcionarios que realizan fiscalización laboral y tenemos que sumar esfuerzos para cautelar la integridad de nuestros trabajadores. Muy bien, ministra. Vamos a todos esperar resultados prontos, sobre todo los jóvenes, que son los que buscan estos trabajos como una primera oportunidad laboral. Muchísimas gracias. La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. Muy buenos días, ministra.